Que la actitud no decaiga con el Dr. César Lozano. Gracias querida Kela, gracias amigo Sergi, amigos de América, de México, Estados Unidos, los saludo con todo mi cariño. Soy César Lozano y claro que pongo a su disposición mi página web, aquí aparece en pantalla, puede escribirme cuando quiera y por eso voy a compartir precisamente el tema del día de hoy, por sugerencias de algunas personas que me estuvieron hablando sobre la gran cantidad de divorcios que existen en nuestros países. Alarmante la cifra, pero ¿sabe usted por qué creo que hay tanto divorcio últimamente? Porque confundimos lo que es el verdadero amor, porque muchas mujeres o muchos hombres dicen, es que ya no siento lo mismo, no es que ya como que se apagó la pasión, no, es que ya no siento el mismo entusiasmo, el mismo cariño que sentía por él o por ella antes. ¿Qué se siente cuando uno se enamora? Se sienten, ¿dónde? Maripositas en el estómago, bueno y en otras partes. Se siente también la taquicardia, como que le taquicardea el corazón, ah, y le taquicardea en otras partes. Ah, siente sudoración, siente una emoción profunda y esa emoción, dicen los expertos, que tiene un periodo de duración de tres meses a tres años. O sea, esa dulzura, esa miel, tiene periodo de duración. Ah, pero no quiere decir que ya no lo quiere, no quiere decir que el amor se perdió, no, significa que el amor se transformó. Esa etapa del enamoramiento dura ese tiempo que le acabo de compartir. Claro que hay personas que le dura mucho más. Yo hoy le pido a todas las personas que estamos casados, que reiteremos, hoy decido amarte. Es necesario decidir amar, pero eso es necesario decidirlo diariamente. Hay tres condiciones elementales para que crezca la relación de pareja. Usted ya sabe, la primera, la química, el desear estar con esa persona tan especial. La segunda es la compatibilidad. Imposible convivir con alguien con quien no compaginamos. No olvidemos que los defectos que se convierten, los defectos en el noviazgo son como piedritas en el zapato, que se convierten en peñascos en el matrimonio. Ah, y la tercera y última condición es el compromiso. El compromiso se incluye obviamente la fidelidad. Yo espero que ponga en práctica este tipo de recomendaciones. Y espero que la actitud nunca decaiga. Vamos a un corte comercial y al volver, muchas más curiosidades y diversión en esto que es Que la hora llegó. Continuamos aquí en Que la hora llegó. La educación es... ...